La solicitud asciende a 7.380.481.000 quetzales, siendo un aumento de 900 millones respecto a este año. Los recursos se estarán enfocando para el equipamiento de las fuerzas policiales y adquisición de un avión y un helicóptero con el que se destinarían 25 millones. El plan estratégico requiere 100 millones para la compra de motocicletas y patrullas, 280 millones para el apoyo e incorporación de 2.600 nuevos agentes. A la fecha se tiene un déficit de 15.000 policías. Además, se requieren de 70 millones para la implementación y funcionamiento de ocho comedores, 86 millones para la alimentación de privados de libertad, 126 millones para la compra de armamento y vestuario, entre otros. De acuerdo a autoridades de la cartera del interior, para seguir fortaleciendo los controles de seguridad es necesario que se logre este aumento de recursos. En estos días, distintas instituciones han planteado y han dado a conocer sus necesidades presupuestarias con miras al próximo año para que sean consideradas en el planteamiento del presupuesto general de la nación que el Congreso de la República deberá analizar y aprobar, si es que se lleva a cabo entonces el consenso y por lo tanto hoy Gobernación planteaba cuáles son esas necesidades de inversión para poder fortalecer la Policía Nacional Civil y las distintas áreas entonces que tienen a cargo de la seguridad nacional. Licenciado Clavería, ¿cómo ve usted el planteamiento que realizan las autoridades de Gobernación con este aumento presupuestario de más de 7 millardos de quetzales? Yo creo que en materia de seguridad y en materia de justicia, las diferentes instituciones necesitan un presupuesto adecuado, pero eso significa que cuando usted hace la solicitud del presupuesto, indique en qué se va a emplear ese presupuesto y que no van a haber transferencias posteriores de un renglón a otro como normalmente sucede, pero yo siempre he creído que uno de los graves problemas que tenemos es que cuando se plantea los presupuestos en materia de seguridad y de justicia, el organismo judicial pues tiene un 5% que es constitucional, pero el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio de Gobernación necesitan presupuestos equilibrados y el INACIF necesitan presupuestos equilibrados. ¿Por qué? Porque si usted le entrega un presupuesto mayor a la Policía Nacional a costa de quitarle a la Defensa Pública o al INACIF o al Ministerio Público, está debilitando la justicia. Y entonces lo importante es que exista un equilibrio entre los diferentes presupuestos para que efectivamente funcione la cadena presupuestaria en seguridad y justicia de manera correcta y adecuada sin damnificar ninguna institución. Desde luego yo estoy de acuerdo que se le entregue proporcionalmente a todos estos entes un presupuesto adecuado para funcionar porque la realidad es que otras instituciones también necesitan esos recursos y el organismo, perdón, la Policía Nacional o el Sistema Penitenciario, el Ministerio de Gobernación no va a funcionar perfectamente bien si no lo hace la Fiscalía INACIF y la Defensa Pública. Así es. Es necesario, la verdad, poder invertirle más recursos a estas instituciones. Cuando hablamos de seguridad es una prioridad. Cuando hablamos de justicia también porque no nos sirve de mucho que estén deteniendo a las personas por los hechos delincuenciales entonces que se les acusan o que han estado involucrados. Llenar las cárceles de personas cuando al final, por ejemplo, un organismo judicial no se va a dar abasto. Sabemos la mora que existe también actualmente. Un ministerio público tampoco se va a dar abasto con las investigaciones que sean prontas y efectivas. No existe entonces un INACIF que tenga incluso presencia en todo el país para poder entonces proporcionar esa prueba científica en los distintos distritos donde se está ejerciendo justicia porque no tiene presencia ni tampoco defensores públicos que al final también puedan ayudar a las personas que no tienen recursos para pagar un abogado y entonces al final ¿qué hacen? ¿Se quedan endeudados o andan viendo qué hacen para que se vean defendidos? Porque tampoco hay presencia a nivel nacional. Entonces pensar en un plan estructurado de sector justicia y seguridad va a ser importante, pero el punto aquí es, licenciado, ¿por qué es que no se considera una prioridad tratarlo así en conjunto, sino que solamente se cree que una entidad vale más que la otra y por eso se le dan ciertos recursos más que a las otras, cuando en realidad todas dependen de todas? Porque yo creo que es un asunto de intereses políticos que es un error, porque en el tema de seguridad y en el tema de justicia van atados, van atados. Es como un círculo que empieza que empieza con una investigación en el Ministerio Público, que sigue con un proceso en el organismo judicial, que tiene defensa pública por parte de la defensa pública, que mantiene las pruebas al Ministerio Público, el Inasif, que los meten presos al sistema, que los captura la policía y los meten presos al sistema penitenciario. Si usted se da cuenta es un círculo y hay que entenderlo así. No se trata de fortalecer solo una institución sin entender cómo funciona todo el andamiaje de seguridad y justicia. Ese es el éxito de los países desarrollados. Eso es lo que estábamos viendo en el anterior segmento. Esa es la realidad. Entonces, eso es muy importante que los guatemaltecos, especialmente los señores diputados, deben entender. El siglo XIX ya pasó, el siglo XX ya pasó. Este es un siglo distinto y la mente hay que abrirla y funcionar distinto. Vamos a ir con unos datos que le vamos a proyectar incluso en pantalla sobre este tema. El presupuesto abierto se planteó con estos foros que se están llevando a cabo, donde el Ministerio de Gobernación solicitó un incremento presupuestario de 900 millones de quetzales para el 2023. El monto buscará priorizar las necesidades urgentes identificadas en la cartera del interior, entre ellas la movilidad terrestre y aérea de la Policía Nacional Civil, los servicios de inteligencia civil, el sistema penitenciario y la dignificación del personal policial. Vamos con otra información, porque las acciones que tiene programadas el Ministerio de Gobernación serán ejecutadas en cumplimiento de la Política General del Gobierno 2020-2024, la cual establece la disminución de la incidencia criminal y la tasa de homicidios, el incremento de la fuerza policial, la conformación de organizaciones comunitarias y el fortalecimiento de los protocolos de seguridad en los centros carcelarios. Son las prioridades entonces que se han establecido y para lo tanto están solicitando este incremento en el presupuesto. Otro de los riesgos también es que incluso se puede elaborar una muy buena propuesta tomando en consideración los puntos que ya vimos, ese círculo que usted hablaba de la seguridad y la justicia, pero otro de los retos va a ser también que lo apruebe el Congreso. ¿Usted cree que este año puede haber una aprobación del presupuesto general de la Nación, licenciado? ¿Cómo empieza usted a ver ahí los ánimos y las fuerzas también dentro del Congreso? Yo creo que es un año eminentemente político y desde luego la prioridad no va a ser el estudio del presupuesto, sino ver cómo se van a ir haciendo las alianzas y las propuestas políticas para el próximo año. Y desde luego el tema del presupuesto no creo que vaya a ser muy discutido ni creo que vaya a ser aprobado en la línea como se quiere plantear. De acuerdo con la información que el mismo Ministerio de Finanzas ha planteado, es que pareciera ser que todo apunta a que se aprueba el presupuesto del año 2021, perdón, del 2022. ¿Continuaría vigente ese presupuesto que es uno de los puntos? Y es lamentable también porque qué tan, y ya para ir concluyendo, licenciado, qué tan recomendable es seguir con un mismo presupuesto cuando sabemos que cada año hay prioridades, que cada año también hay más necesidades. ¿Cuál es su conclusión? Yo creo que el presupuesto general de la nación debe abordarse de manera técnica. Es decir, el problema que tenemos es que los señores diputados no tienen la capacidad en muchos de los casos para abordarlo de manera técnica. Para eso están los tanques de pensamiento y los expertos en esa materia. Pero creo que debe de proporcionársele el presupuesto adecuado, especialmente en materia de seguridad y justicia, porque son organismos técnicos, no son organismos políticos como sucede con otros ministerios que se dedican a esa función durante cuatro años. Pero creo que el sistema de seguridad y de justicia en el país necesita un presupuesto adecuado para poder funcionar mejor y dar mejores y mayores resultados a quienes lo necesitamos, los guatemaltecos. Con esas conclusiones cerramos nuestro segundo año.